Hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un proyecto añejo que no viejo sino añejo porque los papeles que he utilizado son de una colección de 2008 os traeré más proyectos similares al canal porque tengo muchos muchos papeles espero que os guste y os de ideas sobre todo porque es un mini álbum de verano de toque muy infantil además quiero recordaros que podéis suscribiros al canal haciendo clic en el botón rojo que aparece bajo este vídeo y si le dais a la campanita recibiréis notificación cada vez que suba un vídeo únete ya somos más de 4.000 gracias a todos y a todas además en la cajita de descripción que está bajo este vídeo si hacéis clic en mostrar más podéis encontrar la lista de materiales y herramientas utilizadas las medidas generales del proyecto y también mis redes sociales por si te animas a hacer este tutorial y quieres compartirlo conmigo y con el mundo y ahora vamos a ello tengo estos palitos de helado 26 ya que somos muchos y le voy a dar lo primero una capa de gesso para luego poder pintar y así se va secando le daré por por la parte es solamente por una parte suficiente porque esto va a ir pegado con estas pinturas metalizadas y este trocito de esponja sacado de nuestro pajo voy a darle unos cuantos toques a las a las varitas que hayamos pintado con gesso con estas dos pinturas de la marca titán blanco y tierra siena voy a hacer una mezclita para conseguir un tonito beige y hacer lo mismo para este álbum de verano quiero utilizar estos papeles que son de 2008 los tengo ya pues unos cuantos años de imaginiste como se diga no importa que ahora lo tiene american crafts entonces es un papel es un papel es un papel muy bonitos de pingüinos y cosas así muy dulces entonces tengo dos de los pingüinos vale dos de estos de flores que es una doble cara y luego tengo uno de franjas que tiene también heladitos por detrás en fondo rosa y uno de letras que detrás lleva rayas grandes entonces tienen también glitter vale no sé si lo podéis apreciar y lo más importante a tener en cuenta es que los papeles tienen dirección además voy a utilizar estas cartulinas también de american crafts de el pack tropical que he usado varias veces en el canal lo tengo en unos colores parecidos a los de la colección en rosita claro rosa oscuro verde un tono de azul y el color miel que le llaman que es una especie de naranja suave y para las tapas utilizaré esta cartulina de 180 gramos súper bajita esto siendo de 216 y utilizaré para el lomo un trocito de papel tibet para evitar roturas voy a cortar las páginas a 15 centímetros de alto vale y luego ya iré viendo cómo hago los sobres porque van a ser sobres para no variar con espina utilizando también las cartulinas entonces si por ejemplo hago una página esta de 15 la de cartulina o la de atrás tendrá que tener 17 o 18 centímetros para poder hacer dobleces para cerrar los sobres y 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 que y y y orden preliminar para cómo irán las páginas. Os la enseño y ahora voy a ir trabajando las páginas pues con distintas pestañas, bolsillos, tarjetita, lo que se me vaya ocurriendo. En esta primera página quiero hacer una tarjeta extraíble que además doble hacia adelante. Entonces he cortado un trocito de papel decorado de 10 centímetros por 7,5 y lo pegaré sobre una cartulina rosa más grande dejando un bordecito de adorno y un poquito más para poder cortar por aquí y hacer una especie de tope que impide que salga del todo. Y además también después doblaremos por aquí. Entonces voy a dejar el trozo más o menos a unos 10 centímetros de ancho. O sea, la parte más corta a 10 centímetros. Vale, y lo pegaré con taqui. Bueno, voy a redondear las esquinas, que quedará mejor. Al menos las de la parte, madre mía, esto es un pringue. Vale, lo pegaremos así y con cortaremos hasta aquí, más o menos. ¡Gracias! 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 Así ha quedado la tarjeta, ¿vale? Un poco ancha por aquí para hacer el tope y terminada totalmente por aquí. Y ahora aquí. Aquí también podéis poner, si queréis, papel decorado. Vale, entonces, esto tiene que ir pegado así, que esto será la espina, como no. Y esta para una tarjeta. Entonces, la espina va a ocupar entre 1 y 1,5 por este lado. Entonces, como máximo lo podríamos poner aquí. Como queremos que se vea un poquito, lo pondríamos más o menos así. Vale, pues entonces, para hacer la abertura de aquí, marcaríamos más o menos. Tampoco podemos bajar mucho porque si no, nos molestaría la pestaña de debajo, ¿vale? Entonces, marcamos por ejemplo, por aquí. Yo estoy haciendo los puntos de para cortar aproximadamente a unos dos centímetros y medio del borde. Y de alto, o sea, de la parte de abajo, unos tres centímetros. Pues nada, ahora, tres y dos y medio, pues marcaría por aquí detrás. Y ahora haría un corte en recto. A ver, el punto estaba también. Por arriba está a unos cuatro centímetros y a dos y medio. Eso sí. Esta es la línea de corte, a dos y medio y por arriba a cuatro. Comprobamos antes de cortar que este es el tamaño de extracción en la tarjeta. Incluso podría ser un poquito más justo. Pues nada, cortaremos y probaremos. Y luego volveremos a cortar si hace falta. De aquí, ¿no? Que el papel esté. Ahí. Mi tabla de corte ya está un poquito perjudicada. Vale, aquí. Así. Me he quedado a dos milímetros de las marcas, más o menos. Y esto. Y... ¡Uy! Perfecto. Vale. ¿Qué haríamos también? Vamos a reforzar esto de aquí por detrás con dos trocitos de cartulina para evitar que se vayan a rasgar. Le damos un poquitín más de holgura, dándole un milímetro más. ¡Gracias! En la cara de detrás voy a hacer una sujeción diagonal con cartulina y papel decorado. No sé si coger estos pretalitos y cortaré tiras cada vez más estrechas y lo pegaré con un dedito en el borde, súper fácil. No sé si coger estos pretalitos y cortaré tiras cada vez más estrechas. Tengo ya preparado lo que tendríamos que utilizar. Entonces para la parte de detrás vamos a hacer un bolsillito con un poquito de holgura. He cortado una tira de 17,5 cm por casi 4 cm y le he doblado 1,5 cm y 1,5 cm. Y lo he dejado un poquito más corto que el espacio donde era para que se vea un poquito el rosa por arriba y por abajo. Pegaremos aquí, aquí y este hilito y tendremos un bolsillito lateral. Y para la parte de delante he preparado otra tarjeta. de estirar, vale, a ver, he cortado, bueno esto la idea es que al estirar aquí doblemos y se abran dos alitas. Vale, entonces, ya tengo cortados los papeles y todo. Cortaríamos Un rectángulo de 18 por 13. Haríamos marcas a 5,5 cm por la izquierda y 5,5 cm por la derecha. Y nos quedaría una tarjeta de unos 7 cm de ancho. Vale, y en la parte inferior, aproximadamente a unos 11 cm, haríamos una doblez, vale. Entonces, esto que llegaría hasta aquí, lo cortaríamos hacia adentro y hacia adentro hasta esta línea. ¿Veis la forma? Sería conveniente marcar esta solamente hasta los 11 cm y doblar para que luego... Yo lo que he hecho aquí es pegarle un trocito porque me quedaba muy endeble las alitas, creo que se entiende. Entonces, 18 por 13, marca a 11 y doblez a 5,5 y 5,5. Nos queda de 7 y nos quedaría así. Que esto, en nuestro papel, ya he marcado por detrás la línea que voy a cortar, que está de los lados a una distancia de unos 3,5 cm, un poquito más por cada lado. Vamos a vaciar esto y la meteríamos por dentro. Voy a hacerlo ahora y así menos hablar y más enseñar. Vale, cortaríamos... Esto iría... Vale, esto iría así, esto iría así, ¿vale? Nuestra espina y nuestro borde. Esto iría por dentro... Así. ¿Vale? Entonces, lo que haríamos es decorar al gusto los laterales que quedamos. Yo voy a decorar este, este y este. También podéis decorar el interior o ninguno, ya va al gusto que queráis. Entonces, y quedará sin llegar aquí, para que no moleste, ¿vale? Yo creo que se entiende. Ahora, cuando lo vaya haciendo más despacio, lo vais a ver. ¡Vale! 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 Música Para la tercera página voy a hacer muy sencillo, un bolsillo en diagonal, vale, superpuesto sobre la página, entonces ya he cortado a 16 y medio por 16 y medio y he doblado a 1 y medio y 1 y medio por dos laterales, entonces esto ahora cortaré por aquí y embelleceré con una tira de papel que tiene 3 centímetros doblado 1 y medio, vale, entonces lo primero que haré será cortar en diagonal, podéis hacerlo más pequeño si queréis, vale, yo lo voy a hacer a la mitad, también podríais doblar aquí, como tiene papel decorado se podría hacer, pero yo quiero un bolsillo de media página. Música Para la parte de detrás de esta hoja, vale, voy a hacer... Tengo este clip rojo que me lo recordó un vídeo que vi hace poquito, y entonces esto lo compré en el bazar y tiene una abejita, que es muy graciosa, pero en este proyecto no me pega, porque una de las cosas que odio de verano son las abejas, entonces lo que voy a hacer es quitar esto, como pueda, y pegarle algo aquí, y para colocarlo aquí dentro, lo que haré será hacer un corte aquí, embellecer esa abertura, y luego meterlo aquí, y así se podrán enganchar una foto, una tarjeta, o lo que sea, muy sencillito. Música 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 Para esta página voy a repetir esta estructura, pero ocupando más espacio, vale, más ancha, entonces, voy a trabajar solamente con esta parte, y luego quedará lo que es el tope, por debajo de estas pestañas, trabajo, la quiero, esta es la parte derecha de la página, la quiero aquí, entonces, trabajaré en este lado, vale, a dos centímetros, a ver, a dos centímetros y medio, que sería más o menos, mitad de la parte derecha, mitad de la raya rosa, y de arriba y de abajo, cuento unos dos centímetros, centímetro y medio, por arriba y por abajo, esta será mi abertura, más o menos, y la tarjeta, que la voy a hacer con cartulina verde sobresale esto el tope de la espina que es un centímetro y medio aproximadamente pues voy a quedarme con este trozo que tiene una medida de doce y medio y cortaremos casi los quince un poquito menos, catorce y medio doblo por abajo la parte más ancha la de catorce y medio a uno y medio aproximadamente lo hago por los dos lados por si acaso cambio la dirección aún no sé cómo la voy a poner vale y cortaré dejando un poquito a ver hemos dicho la abertura por aquí y por aquí más o menos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Vale. En esta parte de aquí voy a hacer un bolsillo inferior aprovechando este retal. No sé si veis algo, porque con el acetato no se ve mucho. Voy a hacer márgenes de doblez y lo pondré envolviendo el papel decorado. Le pondré un bore de otro papel decorado estrechito. ¡Suscríbete. Para que el acetato no se veía. Para que el acetato no nos pinche en la esquina, que es muy agudo, lo que hago es en el cruce cortar como medio milímetro un poquito hacia adentro de lo que sería el bolsillo. No respeto, ¿vale? No respeto totalmente el cruce, sino que me meto un poquito más. Entonces así no pincha porque ya no hay la esquina tan profunda. Espero que lo podáis ver bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la parte trasera de esta hoja he cortado un rectángulo de 12 x 13,5 y hago una pestaña a 1,5 más o menos. Y nos queda un cuadradito para hacer una solapa y la pondremos centrada, redondearemos las esquinas. Y ahora vamos a hacer una abertura para fijar esta pestaña por el interior. Y como esta es la parte de detrás, la vamos a poner aquí y abriría a este lado. Más o menos centrado, podéis medir un centímetro y medio alrededor. Más o menos. Más o menos, podéis medir aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no me funciona pues ya iré probando otras cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si cuando termine de secar pues ya se notará menos. Pero de todas maneras yo le voy a poner un lacito aquí con por ejemplo, a ver, verde, no verde fue el último que utilicé, pues amarillo. Un lacito amarillo, que además este como es de raso es más finita la cinta, lo haríamos así, un lacito. La abertura también ha quedado bien para el tarjetón. De momento, ya os digo siempre de momento, vale, ha quedado bien pegado. Y va aquí a la parte de detrás, que no pensaba hacerlo pero al final sí que lo voy a hacer, le voy a poner un imán, vale. Lo voy a pegar por dentro tal como está, tal como está ahora. Le voy a pegar, o sea lo que he hecho es, tengo dos imanes, colocamos uno y el otro por encima y caen juntos. Le voy a pegar, o sea lo que he hecho es, tengo dos imanes, colocamos uno y el otro por encima y el otro por encima y el otro por encima. Le voy a pegar, o sea lo que he hecho es, tengo dos imanes. Ya he cortado los tarjetones para las páginas que tienen una medida aproximada de 14.2 por 14.5 porque la espina tendrá 1.5 y pues es lo que va a sobresalir más o menos. Bueno, si esto es por aquí, a ver, por aquí más o menos así quedarán. Y he cogido cuatro cartulinas de color azul de distintos tonos, como si fuera el mar, para pues arornar un poquito las páginas. Vale, aquí podéis hacer mucho más, podemos ponerle ailes también, lacitos, recortes de la colección pegados en los bordes. En este caso tengo solo tres páginas, con lo cual tampoco puedo hacer mucho más. Vale, y ahora vamos a hacer la espina. Para hacer una espina para siete páginas necesito un rectángulo de, he cortado a 14.5 más o menos, que será el ancho de entrada, ¿vale? Por 33 centímetros, dejando 3 centímetros al principio y al final y haciendo marcas a 1.5, 1.5 y 1.5 y 1 centímetro de espacio. 1.5 y 1.5 para la segunda página y espacio. 1.5, 1.5 y espacio, así, todo. Entonces eso hace un total de 33 centímetros. Y ya para adelantar, pues ya lo he marcado con la plegadera, pues nada, como la escorpa ya sabéis, no tiene 1.5 centímetros, pues hay que ir moviendo para marcar. Yo lo marco con lápiz y luego ya hago las líneas. Vale, y ahora voy a pegar las que son las marcas de 1.5, así, esta es la de 3 que pega las tapas y esta es la que hace el espacio. Y así iré marcando muy bien todas las líneas y luego pegaré entre sí para las páginas. Y así iré marcando muy bien todas las líneas. Le he pegado un buen meneo a las espinas, ¿vale? Para que esté bastante flexible, aunque aún no está seco. Pero bueno, voy a pegarlo ya. Lo que he hecho es cortar las esquinas superiores sin llegar a la unión de los pliegues, un poquito para ayudar a que entre. Voy a hacerlo en todas, porque lo he cortado muy muy justo, ¿vale? Lo he puesto a 14.7 al final, más o menos. 14.7, entonces cortamos así un poquito y entra perfecto. Pegamento en los dos lados y ya. Vale. ¡Gracias! 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 He cortado un rectángulo de 14.5 x casi 7.5 para hacer el refuerzo de la espina. Y lo pegaremos aquí con taqui y lo dejaremos secar muy bien. Y luego ya haremos las tapas y el lomo. ¡Gracias! 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 He cortado dos rectángulos con la altura de 23 centímetros y la parte de atrás irá en azul y la parte de delante y el lomo irán en color crema. Y a la parte del lomo le daré un refuerzo, lomo y pliegues de los lados, un refuerzo con papel tíbec, que es este papel que no se rasga. Es como un papel tejido, ¿vale? Que no se rasga y a ver si se nos da bien para que no se nos agarriete. Entonces, lo que haré será unir a un centímetro del borde las cartulinas con una marquita, así, y luego pegaré en esta parte el papel tíbec con taqui. Y después pegaremos los cartones también con taqui, dejando como medio centímetro entre cartón y cartón. Doblaremos hacia adentro los márgenes, que son de unos 3 centímetros aproximadamente, cortando las esquinas sin llegar al cartón, dejando unos 2 o 3 milímetros para hacer una buena doblez. ¡Gracias! 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 Como la idea de este proyecto surgió a partir de los palitos de helado, algunos que se han comido mis hijos este verano, pues voy a ver si quería hacer la portada toda así un poco rústica y tal, pero bueno, como luego ha cogido un tamaño un poquito más grande, ya no queda como yo había pensado. Entonces voy a ver si hago una composición para pegar en la portada y decorar un poquito con algún pingüino, alguna florecita, alguna cosita de lo que queda del papel, ¿vale? Y bueno, ya iréis viendo cómo va quedando. ¡Gracias! 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 si es que os interesan estos papeles. Eso me parece muy alegre, muy bonita, muy fácil de trabajarla. Vale, el álbum tiene una medida aproximada de 17 centímetros por 17 centímetros por 8 de alto, o sea, el fondo, ¿vale? Aquí tenemos, pues, como decoración principal para el exterior. He utilizado los palitos de helado que se han comido mis hijos este verano y, bueno, muchos recortables de los papeles. Había una página toda llena de palabras y, entonces, pues, da mucho juego para decorar. En la parte trasera, cartulina azul, una cinta y la cartulina crema que también está delante. Excepto esta cartulina, todas las cartulinas son de alto gramaje, 270 por un lado y 256 por el otro, que son las de American Crafts. Esta es más flojita. Así que en el álbum, por dentro del lomo, lo hemos reforzado con papel tibéc. Vale, la portada, pues, nada, un montaje con palitos de helado, papelitos, algunos recortables como flores, todo esto con las manitas, ¿vale? Porque yo lo que tenía eran unas cuantas hojitas con, pues, eso, con letras, con flores, pingüinos, rayas, seis hojas en total repitiendo diseños, que es lo que yo cumplí en su momento. Vale. Entonces se compone de siete páginas que son sobres y encuadernación de espina. Vamos a ir enseñándoos en la contraportada, o portada interior, yo nunca sé cómo son las piezas de los libros. Vale, las partes. Un bolsillo sobre papel decorado y hay bastantes tarjetitas en el álbum. Yo he puesto como 15. Y luego, o sea, aquí la capacidad es asombrosa, o sea, caben un montón, un montón de fotos, no grandes, evidentemente, pero caben mucho. Y también he utilizado, como podéis ver, muchísimos lacitos de colores, la mayoría con lunarcitos. En la de las tarjetas he ido cambiando el diseño. Unas son así, con la cinta doblada y pegada, y decorando con un troquel de una pulgada de escalop o blondita. Otras son con eyelet y con una grapa. Otras llevan la gaza normal. Ahora os iré enseñando para no adelantarme. Pero bueno, aquí el lacito también está puesto con eyelet. En el tutorial tenéis todo, porque además es un tutorial que me habéis visto muy largo. He intentado no dejarme nadie que todo se entienda bien. Si tenéis cualquier duda, pues nada, me escribís y ya intento resolverlas. Esto es un ejemplo de cómo podríamos poner las fotos, que quedaría muy bonito. Esto, por ejemplo, es un palito de helado en el que hemos pegado también recortables y hace de sujeción. Solamente se pega la parte de abajo. Aquí tenemos la idea del proyecto. La idea del proyecto era daros sugerencias de cómo podríamos decorar páginas, cómo podemos poner las fotos de unas maneras distintas. Entonces, esta es una tarjeta extraíble que doblé. Aquí podríamos poner la foto enganchada o pegada. Aquí también podríamos poner foto. Aquí, por supuesto. Aquí también hay una tarjetita. O sea, mucha, mucha capacidad. También hay... Vaya. También hay bastantes... ¡Ay, qué engancha! También hay tarjetones en las páginas. No les he hecho nada porque no tenía más papel. Por eso se podría decorar por ambos lados, poner un tirador, como queráis. ¿Vale? En distintos tonos de azul. Como para imitar el mar. ¿Vale? Como es muy playera, ¿vale? Con los pingüinitos, los helados y las pelotas de playa, bikinis, hay muchas cositas así. Pues la he enfocado un poquito a lo que sería el concepto de unas vacaciones pues eso, el mar. Lo que suele pensar siempre en la playa. No suele pensar en ir de museos, aunque también. Vale. La siguiente página, una asociación sencilla. También una tarjetita. Lo que os decía de otro tipo de tiradores. Otra manera de colocar los lacitos. Vale. Esta segunda página tenemos también un trocito de palo de helado con unos recortables, una tarjetita para que veáis cómo podría quedar. Y aquí hemos hecho la tarjeta superior que abriría así. Y aquí podríamos poner una foto en tres trozos que quedaría súper chulo. También podríamos poner foto en esta parte del papel decorado. En la parte de detrás muy sencilla esta página también. Un bolsillito con cierta holgura porque lleva dobleces aquí y aquí y aquí no. Otra decoración con palitos de helado que los hemos pintado que no lo he comentado con gesso primero y luego pintura acrílica. Esta es metalizada y también en color crema que hemos hecho con las pinturas de titán. Otra tarjetita. En mi dispensa diré que el tutorial es largo porque ninguna página es como otra. No son todas las páginas iguales como suelo hacer muchas veces entonces sí que tiene sentido que os explique en detalle cómo hemos hecho cada una de ellas. Esta tiene un sobre triangular aquí tenemos otra manera de poner las tarjetas como veis esta va de cara a lo que es la cinta y también con decoración distinta a esta que es con el eyelet unas van con el papel decorado otras no un poco al gusto y mucho mucho color. Estas son las cartulinas de AFE de American Crafts y son por eso ponéis solitas porque son fuertes. Y nada otro sobre también azul y aquí en la parte de detrás tenemos un clip enorme una tarjetita que va sujeta por ella a ver el clip si quiere salir a la primera vale este clip he dado una abejita yo lo he modificado y lo he decorado también por detrás porque se ve vale y un lacito también de cinta en esta página tenemos como la primera pero más grande la tarjeta una tarjeta extraíble también se puede doblar y aquí poner una foto aquí también podemos poner otra foto el papel muchos de ellos tienen tienen glitter vale entonces aparte de la textura pues le da un toque distinto es muy bonita la verdad lo que no sé es por qué tanto en usarla pero bueno aquí está vale otra tarjeta aquí hemos hecho una sujeción pues nada es superpuesto papel decorado y cinta y dos círculos troquelados de una pulgada y media aquí el papelito es de los helados vale aquí he hecho un estupendo helado hecho a mano no llega a ser entero para hacer una sujeción y poder poner una tarjeta y he puesto tres circulitos como pensando en bolitas de helado y le he puesto un poco de gloss yo tengo la marca de Diamond Glaze pero bueno es lo mismo pues por encima para dar un poquito de brillito tanto en los círculos como en este falsa nata rosa vale eso como si fuera un helado vale en la siguiente tenemos un un bolsillito con una tarjetita y aquí otro palito de helado aquí lo hemos hecho como si fuera una horquilla un gancho vale que nos puede servir para decorar o para sujetar también otra foto solo pegando la parte de arriba esto no lo enseño en el tutorial pero vamos son dos cartulinas pegadas o sea que está fuerte y aquí pues nada con los recortables o sea con las paladitas de la colección pues vas recortando y vas ideando como poder decorar y aquí también tenemos pues esto un poquito de cinta y aquí un poquito de formas de decoración aquí en la siguiente página que es la sexta tenemos un bolsillo de acetato y aquí también que habría una foto o poner otro tipo de papelitos aquí como recordaréis se me manchó un poquito con el con el glossy le he puesto un lacito queda monísimo y disimula vale y en la parte de atrás tenemos un desplegable con imán con su tiradocito y en la última tenemos una sujeción también en diagonal su tarjetita y nada lo he decorado con un trocito de palito velado papel decorado y los tres circulitos de uno y medio de una pulgada y media y por la parte de atrás tenemos también otro desplegable o sea otra tarjeta extraíble vale y por último ya en la contraportada interior o última página de las últimas páginas otro otro bolsillo con sus tarjetas aquí he guardado un par de papelitos que me han sobrado para si quisiéramos decorar a la hora de poner las fotos me ha sobrado un poquito más de una de la página de pingüinos me han quedado bastantes pero bueno ahí están y aquí he decorado con el toque grande de una pulgada y media lo que decía del bikini y esas cositas que tenía de decoración y aquí he hecho una especie de pues he cortado varios círculos para darle para que sea gordito y queda pues como una chapa o un adorno con relieve y aquí la otra tarjeta también nada espero que os haya gustado un montón el vídeo que podáis hacer el tutorial si no han conseguido los papeles al menos daros ideas para hacer vuestro proyecto ya que estamos ya acabando el verano habréis hecho todas vuestras fotos y si no lo habéis y haciendo al mismo tiempo que transcurrían las cosas bueno pues esta es una opción tengo también en el canal algún otro de verano que hice en colaboración con esta en tus manos y también otro con otro que hice hace poquito que era con papeles finos os dejaré los enlaces en la cajita de descripción y nada muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós chau chau Gracias por ver el video.